que tal amigos vamos a abrir un cofre del clan de clash royale y por ahí a mi compañero cesar lechu me puedes hacer un favor ponme en los comentarios el clan en el que estás para yo poder meterme y denle like ya aunque vamos a ver aquí acá esto ya lo sabré estos ya sabré vamos a ver lo que no voy a comprar vamos a abrir estos primero y después abrimos los cofres el cofre del clan espérenme tantito ya meto en internet abrir ok o nada bueno pues bien eso sería todo hasta la próxima